Jugaste tanto conmigo y llegué a quererte tanto Que me cuesta creer que todo esto sea verdad Solo me utilizaste para no estar solo Y yo estuve siempre junto a ti como una tonta Le di tantas cosas y me quedé sin nada Al final resultó verdad todo lo que un día le tuve miedo Tenía miedo de perderte, de que te alejaras de mí Decías que no, pero cambiaron tanto las cosas Me siento como una estúpida desde aquel día Te lo di todo y me quedé sola y con la mano vacía Dime que perdías junto a mí ¿Por qué te fuiste de mi lado si junto a mí? Tú volviste a sonreír que no podía vivir sin mí Eso quedó en el aire, pasaste de ser todo en mi vida No ser nadie, ya no me importa lo que digas Me juraste tantas cosas que resultaron mentiras Me utilizaste, te equivocaste tanto conmigo Todavía no sé por qué contigo me porté bien Dijiste que era para siempre pero ya no estás hoy Pensar que yo por ti me convertí en quien soy Encontraré a alguien que si me sepa valorar No sé si lo que siento es falso porque...